Muy buenas a todos los crackillos de un video de Crash y Crash en el capítulo 2 Miren acá nos salió un cocodrilo, nos sacó un peje lagarto Yo quiero un cocodrilo, yo lo quiero No, no, no Amá, se metió otro peje de lagarto a la casa Amá, se metió un peje de lagarto a la casa Te va a ir a pegar con el peje de lagarto Esta señora le hacen bullying a la de morado ¿Por qué? Porque cuando las raptaron, esas las tenían arrastrando por el suelo Típico, dale, dale, dale al gigante ¿Ven el personaje? ¿Ven la ballenita que yo tengo? Una medalla, caga oro Caga, caga bloques de oro Esta cosa caga bloques de oro Ya había dicho Caga, literal, caga Literal, literal Literalmente, miren aquí está bloquecito Mira, toma Aligator for the win, aligator Ay, me sacaron No, no Es mío, es mío, es mío De lagarto ¿Cómo se comía? Ah, con él, con él como, miren Ahí está lo quecito No, a mí no Me los voy a comer, me los voy a comer como en la boca De lagarto Dale, dale, dale Lo piso, lo piso, lo piso, lo piso ¿Cómo? ¿Cómo? Métete acá, Iván Métete ahí donde aparecen esas notas Ahora sal Ahí está, tienes un personaje Pero yo quiero la ballena Pues agárrala Me quitaron al pez de lagarto Pero ahorita se quita Caga el lagarto, caga el lagarto Dale, dale, dale Lléguenle Un nugget Un nugget Ay, no, no me quiten la pez de lagarto Ese te da comida, el pajarito Ese es uno de los escondidos que hay No me acuerdo de todos ¿Dónde lo agarraste? Mira, me dio comida ¿Te da comida, en serio? Sí Ok, creo que conviene Simplemente conviene Porque la ballena caga uno de oro Si cagara dos Convendría más Listo Uy, aquí se pone bien chido Sí, lo vi Aquí aparece el búho Dale, dale Ahí está escondido ¿Se te va? Ni siquiera lo viste Nadie lo vio Para mí Mira, mira este búho El búho Debajo, debajo Me voy a bañar Me voy a bañar Me voy a bañar Yo ahorita van a ver Por qué se asustan Miren Y se cae Dijo, pues me mato Ya no aguanto Pues me mato Ay, güey Ay, güey Ahí está Te trae Dale la comida Dale, dale, dale Yo quiero el cofre Yo quiero el cofre Típico cofre Oh, me acabo de dar Uy, ya tengo el arma Ya tengo el arma Ok, esto me conviene más Ey, deja mi bastón Pues tú eres No, no, le digo A ese tipo Lánzale la mafia Déjame lanzar flechas, güey Típico Iván Que no hace nada Con su magia Lagazo Lagazo Eso no hace daño A los enemigos No, pero me recorre A la salud Entonces, ¿para qué Querías al pájaro? Y como voy a ser un mago Me voy a subir ¿Ves? Estamos jugando Ténis con él Mira, Bambi Mira, Bambi Se asusta, se asusta Se asusta Que asco Trae un nitro en el trasero Mira, este es otro personaje ¿Este de qué sirve? No sé Pero Nada, pues me voy a quedar con este No, pero para los que quieran Que quieran saber de los personajes Yo más o menos ¿De qué, qué vamos? Y luego regresamos Me da la hueva Le cortaste la cabeza Le corté la cabeza Con un bastón Pero le corté la cabeza Aquí hay negros Abajo con los negros Negro Abajo con el negro Dame el negro Dame salud, negro Aguas, aguas, aguas Vienen más Tenis, tenis, tenis Ash Ash Mira, aquí hay otro negro escondido Ash ¿Y ese qué? ¿Qué le hacemos? No tengo bombas ¿Tú tienes? Sí, seguramente No, es que con bombas Esto lo puedes destruir Y sacas al personaje A lo mejor aquí hay bombas No, mi pala No, yo quiero esa Ajá Ah, dije ¿Eso es lo que salió? ¿Qué picoso? Ese también se asusta Se metió proteínas Y aún así le tiene miedo No sabemos lo que nos afecta Ay, no, no, negro, negro, negro Déjame de Este, este quiere ratar tus cosas, eh Eh, rata Hágase pa' allá Eh, no sé rata Mira, acá doña A doña Chacha Es doña Chacha Aguas con doña Chacha Listo, vamos Ahí vienen más, ahí vienen más No te vayas a quemar Mátalos, mátalos Que no se larguen Oh, ahí viene Ahí viene uno de los jefes ¿Cómo es? Uno Uh Suelta negros Aguas, que suelta negros Ese que decía, no me acuerdo ¡Suelta negros! ¿Es todo lo que hace? ¿En serio? Suelta negros y te golpea ¿En serio? O sea Pues me he enfrentado a voces peores Ahí, dale Al de Crash Bandicoot Este juego Si tienen $3.60 Aprovechen Hay descuento ¿Hay descuento en estos juegos? Oh, oh Lo hicimos esqueletos Porque hay descuento Por eso me lo compré yo Bambis Ahí vienen los bambis Porque machos Me está infameando Y infameando Oh Ay, güey Es el negro El negro El negro, jefe Más es el ojo No, yo me quería ir con el kage No te hagas tan adelante Porque vas a perder Uh Mira cómo me mira Está como mirando Y esto es qué ¿Cómo se suelta? ¿Cómo se suelta? Con nada Ok Pues no te vayas tan adelante Si no, no vas a poder Ver los obstáculos Siga al bambis Y ya Siga al bambis Y ya Porque ahorita va a haber puertas Siga a los bambis Ellos nunca se estrellan Detrás, detrás Que te caiga todo Vete por detrás Para que caiga todo lo del bambis Uy, 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 uy Tampoco tan atrás, eh Porque eso pasa Uy, uy Típica música Y el otro Nos está mirando Y esto es qué trae Ve la cara Ya sé Acá está mami No, nos estrellamos los dos ¿Y yo? ¿Ya a morir? Ah, no Voy acá Yo soy el que ya que se voy a morir Voy a tomar una puti Eh, ¿y mis putis? Aquí no puedes Ay, no puedo Te estoy apretando a B Y no, no, no Me parecen mis putis Lo tienes que cambiar con R, B Eh, ah, ok Yo pensé que se cambiara con B No, con Beto lo tomas Ahí está Bambi, caigan bien Uy No se alcanzó El rey negro No, no se alcanzó Súbete a los bambis Súbete a los bambis Súbete a los bambis A los bambis no con bien un tronco Ahí va el otro Cagando leches Literal Bambi No se ¿Quién le puede subir un bambi? El peje lagarto es mío El peje lagarto es mío Aguas con los vampiros Aguas con los vampiros No, me dio Me dio el timo Yo quiero el tronco Está, tengo el tronco Ay, no me invento Haz el de doble, ah Agarra un Magikar Agarra un Magikar No, no hagas ya Magikar La rueda es mía La rueda es mía La mato de tres espadazos Lo mataste como de tres golpes No, pinche Ahí va el vampiro Me chupa la sangre Me chupa la sangre Ándele Ay, güey No puedo subir al conejo No, ahí sí Al conejo Está arriba Pues, para salir No, me pegué Desde arriba nos lanzan flechas Desde arriba nos lanzan flechas El tiburón El tiburón No, me lo hayas dejado a mí Y yo hago más daño Arrapega el lagarto Muerto ¿Qué? Pinche lag Aguas Desde arriba nos lanzan flechas Mira el pájaro de río Está arriba A comer A chupar sangre A otro lado A su casa Vato ¿Qué se creen? Uh Estoy en el aire También puedes usar Los poderes aquí Ay Pero mi poder no sirve de nada Yo tengo un vato encima Agarré uno que se cayó al río Ajá, vuela Mi poder Vuela No, pero te cura la vida Me cura Pues sí, pero me cura de dos en dos Mugre, para su casa Ahí estás tú Es tu primo vecino, ¿no? Ese es el personaje Sí, con Dario Es tu primo el que está ahí Ay, guas Con el pez gato Ay, me pegó Aguas con el pez gato Tienes un balazo Tienes un balazo Tienes un balazo Date un balazo Viche pez Que me lo tiro del río Aguas con el panda El panda nos mata Esa es la clave Aguas va a escupir bolas de pelo No Me golpeó Me golpeó Y otra vez Dime, tres Ey ¿Dónde están? ¿Dónde están? Magikar Magikar Tengo un Magikar Aguas con el panda Te golpeó Típico que el panda Controla al gato El panda controla al gato ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo un panda Controla un gato? Es un pez gato Es un pez gato Vela No, no, no Bicho panda Vela, atrás se le ve las aletas Es un pez gato Sí, por eso Corre, corre, corre Rayos Dale, dale, dale ¿Por qué no puedes tirar un buen balazo? Pues tú Hay que estar de viejito Ve la boca Ya ni dientes tienes Yo tengo que nadar Por mi vida Ay, uy Ay, y si me vengo pa' acá No me hace nada Qué tonto Sí, pero ¿Quién le hace daño a él? Pédele, pédele, pédele Me golpeó Dale No, tronco Tengo Magikar Tengo el Magikar Usa salpicadura Magikar Se trilló El shark El shark Dale, dale, dale Dale, le queda poca vida Cuidándole, cuidándole De tronco De tronco ¿Qué quieres que haga? No, tiburón ¿Pero qué quieres que haga? El pez gato Te está dando y dando Quítate de ahí Ahí está Ya lo matamos Lo matamos El panda 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 Tu, 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 tu Ay, adonde salte Salte Viene conmigo Aumentate la magia Porque voy a hacer magio Ya tienes la La del ataque Bueno, ya se acabó Espérate, espérate Bueno, carajos Si les gustó este video De crecer Si les gustó La capa ya está chida De crecer el juego Está en rebaja Y si no Está el de Hay un juego Para los gold Está en rebaja Para gold Y sacaron un juego Que se llama Fireblood Theater Que es de los creadores De este juego Y también está chido Así que Con un like Si les gustó Nos vemos mañana En un video mejor Bye Bye